La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un departamento de admisiones, el cual busca hacer un acompañamiento a través de la obtención de información del paciente o familiar para admitirlo adecuadamente y registrarlo de manera segura y oportuna. El médico le dijo que se viniera a hospitalizar el día de hoy, ¿le dio esta orden? Señor John, ¿usted tiene algún seguro? ¿Esta hospitalización la haríamos por algún seguro? Vamos a tomar unos daticos para hacerle su admisión, ¿sí? Son datos personales, me va a regalar su dirección, pues unos daticos personales, ¿cómo se haría el trámite de la hospitalización el día de hoy? En este momento tenemos que esperar la disponibilidad de habitaciones que tengamos, en este momento no tenemos nada todavía. Yo les contaría, vamos a hacer el proceso de admisión, yo hablo con su seguro y verificamos la cobertura para su hospitalización. Cuando ya nos informen si la habitación está lista, pues yo ya les daré más información y ya los haré. Esperemos a que sigan. Sí, señor. ¿Señor John, ¿qué profesión tiene usted? Abogado. ¿Estado civil? Estado. ¿Escolaridad universitaria o posgrado? Universitario. ¿Vive acá en Bogotá? Acá. ¿Me confirma, por favor, su dirección? Carrera de silencio. ¿Dinero de silencio? ¿Casa o apartamento? Apartamento. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? ¿En Cajaslán? ¿Me confirma, por favor, número telefónico y celular de contacto? 570-39, ese es el que es local. ¿Celular? 311-260-40-25. Yo le voy a entregar unos documentos, el primero es el consentimiento, donde usted le está autorizando acá a la fundación que le realicen como tal su hospitalización. Y los segundos es, primero son un pagaré, cual se debe vigenciar por políticas de la fundación. En caso de que alguna, la póliza de su seguro tenga alguna excursión, pues ya usted directamente asumirá los cargos como tal, de lo que, el excedente que no se pueda cancelar. Si es tan amable, señor John, usted me va a regalar, por favor, su nombre y sus datos a este costado. Entonces, don John, ¿me permite un segundo, por favor? Si es tan amable, don John, ¿me va a confirmar todos sus datos? ¿Quién necesita nombre? Su nombre, sí, número de cédula, para verificar que los datos estén bien en el sistema. Sí, señor. ¿El número de su cédula? 79.572.909. ¿Y su edad? 46. Listo. Entonces, ¿me va a regalar su brazo derecho, por favor? Bueno, buenas tardes, jefe, con Jamie. Jefe, ¿será que usted me puede ayudar? Tiene un paciente que ingresa del consultorio del doctor, lo envían para hospitalizarse a nombre del doctor Muñoz para una disponibilidad de una habitación. Sí, señora, ya está la autorización. Sí, señora. Ah, sí. Listo, jefe. Bueno, jefe, muchísimas gracias. Hasta luego. Señor John Pérez. Sí, llame don John, yo soy la persona que la va a llevar a su habitación. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.